Y es así como regulamos la intensidad de una lámpara con un dimmer rotativo. Es importante destacar que para esta instalación requerimos de una lámpara atenuable. Para hacer esta instalación comenzamos mandando el neutro a la parte de la rosca de la lámpara. La fase la mandamos a una de las terminales del dimmer rotativo. Del botón de la rosca mandamos un cable al tornillo restante del dimmer. Este cable es el retorno.